Hola amigos de Youtube, bienvenidos a su canal Cybertronix En esta ocasión les muestro como pueden borrar mensajes de más de una hora de antigüedad en Whatsapp Ya que la empresa de mensajería impone restricciones para el borrado Incluso pueden borrar hasta con 7 días de antigüedad Si les gusta el video por favor darle like, también si pueden, compartanlo en sus redes sociales Y me ayudan suscribiéndose al canal Supongamos que quiero borrar este mensaje del osito que está aquí Y lo que voy a hacer es primero irme a los datos, a la configuración Y aquí en la configuración me voy a ir hasta fecha y hora Aquí en fecha y hora le voy a quitar lo de automático Y yo voy a poner una fecha de antes de que mande ese mensaje Lo mande el 22 de agosto Entonces le voy a la configuración y le voy a poner 21 de agosto Y le doy a aceptar Después de la configuración de la fecha Voy a desconectar el Wi-Fi Si se fijan ya está desactivado el Wi-Fi Y voy a desconectar los datos también aquí Datos móviles De hecho ya lo había hecho hace ratito, no me acordaba Pero ya los tenía desactivados Entonces necesitan estar desactivados Tener los datos móviles Que no haya ningún tipo de conexión a internet cuando borremos el mensaje Ahora que ya no tenemos ningún acceso a internet De ningún tipo Nos regresamos a nuestro WhatsApp Y seleccionamos el mensaje que queramos borrar En este caso yo el del osito Lo selecciono Y le doy al bote de basura Y como ven aquí me pregunta si quiero eliminar el mensaje Para mí o para todos Le voy a poner para todos Si estuviera yo conectado al Wi-Fi Y con la fecha correcta No me dejaría hacer esto Entonces le voy a dar eliminar para todos Y listo Si se fijan Ya quedó ahí eliminado el mensaje Dice eliminaste este mensaje Y así de fácil Se puede borrar También otro truco Por si el mensaje fuera del mismo día Pero ya hayan pasado Los minutos que da WhatsApp para borrarlo Nada más le cambiamos la hora En vez de cambiar la fecha Nada más cambiamos la hora Que sea una hora antes De la que tenga marcada el mensaje Y ya lo eliminamos Con los mismos pasos que hice aquí También lo podemos eliminar Aunque ya hubiera pasado El tiempo que pone WhatsApp Para hacerlo Como ven Todavía es posible con este truco Borrar los mensajes Espero les haya sido de utilidad El video Hasta la vista Si se ha quedado con este truco La토�ra Sin